Música ¿Qué va Fabiola? ¿Cómo están? Yo soy Rolfo Piccardini y sean bienvenidos a un nuevo video de Porterlogía Exactamente el día de hoy nos jugamos el Final Four de la Kings League Así que vamos a comer Venimos llegando, es la una de la tarde del día viernes Música Música ¿Estás grabando? Todavía Música 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 Rodolfo Les tengo que presentar a la Resistance porque la Resistance es un grupo en Persas FC Probablemente el grupo más importante, le pesa a quien le pesa y le duela a quien le duela Que no somos ni directamente jugadores ni directamente el director técnico Somos el entremedio Y está conformado por cuatro personas, se las presento uno a uno ¿Qué dicen Manda? ¿Cómo están mis porterólogos? El entrenador de porteros Rodolfo Pachardini Pa servirle a usted y a ellos y a los porterólogos El segundo oficio Segundo oficio Y está el número cuatro, que es Alan, que ya se presentará pero no está en este momento No mames Tengo un sueño wey Somos la Resistance Alan Tolentino, fisioterapeuta del equipo Persas Y yo Mauricio Pineda El cámara Estamos, ya comimos, estuvo la neta bastante bien la comida La experiencia siento que está siendo bastante surreal, ¿no? O sea, como que wey lleguemos Están todos los equipos aquí Normalmente está toda madre ¿Cómo estás Nicolás? Porterólogos Sigan los consejos de Rodo Porque ya vieron como paran nuestros porteros Uuuu Nada, listos para trabajar Que el equipo esté al 200 Claramente pensando en ambos partidos Porque vamos a ser campeones ¡A Juego Menor! ¿Qué me dio? No, allá llegó otro personaje wey ¿Cuartos traffic? Diles algo ¿Cómo anda toda esa banda porteróloga? Anda toda madre wey Como me pusieron en el cuarto del fisio Al parecer vamos a recibir a todos los jugadores en mi cuarto Me pusieron pinche vato wey Pues wey, Simón Wey No mames, como llora la banda wey Aquí está la mesa de los fisios Abrazo al Félix por rifarse estas proteínas wey Es un compa Aquí de compañero wey ¿Ah sí? Obvio wey No hay manera wey A la otra te vas a la chingada wey ¿Vas a llorar? ¿Estás llorando? Venimos a ser campeones No a hacer contenido para tu canal eh ¡Ay wey! Ya vienes a la chingada todos cabrón Esta es la magia de Rodolfo Pichardino ¿Cómo están? ¿Qué estás leyendo hermano? Estoy leyendo... Lego Story de Jens Andersen Ya lo voy a acabar Me faltan como 30 páginas Buen libro la verdad Para hacer de H.O. como Lego ¿Evo? ¿Cuál son? ¿Persas? Ah, los pesas ¿Claros para el video? Sí, sí, aquí estamos recibiendo aquí a los... A los persas Vamos, arriba a persas, ¿no? Sí, arriba a persas Vamos, vamos, vamos ¿Qué dices? A todos los porterólogos A la **** se me bien fue el pelo, espérate Sí, eres muy guapo, tete Ay, perdón A todos los porterólogos, saludos ¿Qué va? Sigan a este wey Si sabe entrenar Parar no Entrenar sí Sí, lo tomo wey Lo tomo, la verdad Mis porterólogos Él iba a ser persa Para al final Los mandan la **** Con la banda de Raniza Siempre, mira Desde el inicio Deben así bien Wey, no puedo creer wey Eso son fake news Ahorita nos vamos a ir a entrenar Número uno, Relio Music Ariel Pérez Portero H Soccer La verdad es que El que me dio La verdad yo estoy aquí Gracias a él Porque si él no hubiera abogado por mí No hubiera estado con los persas Eso no es cierto Ariel, muchas gracias Yo te voy a decir algo Es gracias a vos Por ser la calidad de persona que sos Cuando uno a una Es una gran persona Las oportunidades Llegan solitas Él se lo ganó Por ser Desde el momento uno Que lo conocí la persona que era Así que papito Te lo mereces Portero número uno Portero número dos Antonio Monteverde Como te presenté Con los porterólogos En algún momento Antonio Monteverde La verdad es que lo conocí El primer día Y la verdad es una persona Toda madre Yo estaba bastante nervioso Porque decía Puta voy a entrenar a dos güeyes Que son como 800 años Más grandes que yo Sin embargo me han dado la confianza Hemos trabajado bien La verdad es que él pone la mitad De los ejercicios Pero bien, ¿no? Bien, bien Bastante bien Luego traemos buenos trabajos Y la neta Si nos trae sentido Vámonos a la presaneta Por favor súbanse Todavía hay lugares Todavía hay lugares A la carcinita Vámonos a la pareja Bajaron al lugar más triste Del fútbol mexicano Al Club America Mi papá Venimos llegando, primero Pepe, director, no, preparador físico, tenemos a Vic, entrenador de los persas, que tenemos al mejor de la Kings League, mañana hacemos historia, y se ha demostrado con el super Toño, de Goresport por tecnología, agua caliente, por hongo mate, que es por hongo, el del mate en realidad, está bien dicho, el Corral es un argentino intenso, creo que es la persona más intensa que conozco, sin embargo, también eres una de las mejores personas que conozco, tienes un corazón muy grande, yo creo que tu intensidad es tan grande como tu corazón, y eso está bien chido. Número 4 de los persas, siguen los Nicolás Jalil. ¡Saluda Mau! 2 horas después. Acabamos de entrenar ya. Bueno, la y entrenamos, justo el entrenador nos dijo a Loteraco quiero que lo disfruten, hemos trabajado un montón en la parte táctica, este entrenador ha llegado como a pedirnos que juguemos con el balón, es decir, que seamos los protagonistas y eso está muy chingón, la verdad, creo que lo hemos manejado muy muy bien y por algo estamos aquí en el Final Four, venimos aquí a las instalaciones de la América una cosa lamentable, no, está a poca madre, el clima ha estado súper a gusto, la verdad como que no me lo termino de creer es una experiencia muy surreal hace rato que veníamos cantando en el camión, como que yo decía ¿qué pedo weos? ¿en qué momento estoy aquí? la verdad, nada familia, estoy muy agradecido con Dios, con ustedes, este, por la oportunidad de estar por acá, con el equipo, yo la verdad estoy convencido de que podemos ser campeones el día de mañana no puedo creer que vamos a ir a la Azteca, creo que nadie se la termina de creer aún, ay cabrón que me cansé, ahorita nos vamos al hotel cenaremos y a descansar porque mañana hay una Kings League que ganar, estamos aquí con Pablo, Slash, Grilish, Olmedo Chimuelish, Pablo Chimuelish porterólogos, les mando un beso y un abrazo, sigan apoyando mucho aquí a mi amigo Rodo y arriba las chivas mi gol favorito, el 1 a 1 contra Cuervos grandísimo Rafael Ejá vamos a ver que Slash Olmedo termina perfilando se le pega con la zurda fue un golazo wey, mejor portero del torneo Toño la muralla monterde ¿quién entrena Toño la muralla monterde? eh, Rodo Rodo, Pichardini, porterología gracias, gracias este, no sé quién es este personaje lo quieres introducir por favor Eddie Brock vas a revelar tu identidad que se la come Rafa dice Rafa, quieres decirle algo a los porterólogos los porteros son muy muertos bueno los tuyos no, eh tienen que usar las manos para poder jugar fútbol son unos muertos los tuyos no al parecer le echan ganas, pero son unos muertos no mami, por nuestros porteros aquí estamos Rafa la verdad, la verdad ¿cómo te sientes? bien, muy tranquilo contento, emocionado ¿haces tú, la neta? pues me lo llegué a imaginar no lo esperaba ahorita pero bueno, ahí vamos poco a poco Rafa, tienen que saber que es un gran líder es un gran pendejo pero es un gran líder también he aprendido mucho de ti Rafa más cosas malas que buenas pero la verdad es como un hermano mayor llevas como 6 años creo, ¿no? la verdad es que aquí al buen rodo lo quiero mucho me gusta molestarlo mucho sí, es evidente me gusta reventarlo mucho todo el mundo pero la verdad es que es una gran persona fíjate la verdad es que me inspira mucho ¿ah, sí? sí, la verdad es que sí lo platico al otro día me inspiras mucho y creo que creo que eres una gran persona que sabe llegar a la gente y que la gente te quiera por quién eres oye, güey voy a llorar muchas gracias Rafa no puedo creer parece que eres un chillón güey, sí eso ya lo sabía te quiero mucho a ti mi hermano güey, no puedo creer voy a ver este video todos los días los porteros son unos muertos sí, güey menos el entrenador de porteros eso sabe qué pedo me sigue mucha gente de Colombia a callar que era buenísimo sí, eso es cierto buenísimo ¿por qué será, no? sí, güey muy guapos todos muy serios una sonrisa regálame, profe ay, quiero que se duerman temprano, cabrón el Tete ya me reclamó que porque no ha salido en el video qué pedo, pelón Tete, voltea, güey Tete ay, no mames a mi rato te entrevista a Tete ¡Aquí estoy! ¡No, no, no lo lo! ¡No lo 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 loco, viva! ¡Juanita, Juanita, te ganaré de los beben! Hombre, claro... Siempre, full desorden, ni desorden. Full des... Esa me gustó, ¿cómo dijiste? Full desorden, nunca hay desorden Full desorden, nunca hay desorden Full desorden, nunca hay desorden Lo tomo, güey Exactamente, el día de hoy nos jugamos el Final Four de la Kings League Y bueno, tenemos partido nosotros hasta las 6 y media, ¿no? 6 y media Salimos en 10 minutos, me siento bien emocionado, me siento bastante nervioso Así que, vamos a terminar de hacer la maleta Y nos piramos, ¿no? Que chingados Vamos Gracias, buenas tardes Ahí está Titan, nuestros rivales ¿Cómo estás, cabrón? Bien, güey, mucha suerte Nos vemos, cabrón Nos vemos, ya estás ¿Estás nervioso, güey? Ansioso, güey, ya vámonos, güey ¿Crees que las cosas salgan chidas el día de hoy? Sí, güey, ya ganas de que empiece, güey Mientras no se lesione ninguno, yo feliz Te acabaste todo el gel o qué pedo, güey No, mucho poquito Guarden este tweet, vamos a ser campeones Vamos a ser campeones, cabrón Vamos a ser campeones Cada uno de los equipos tiene su propia camioneta Entonces está la Ranizaneta La Galacticos del Caribeneta La Titaneta Y la mejor La Persaneta Igual, güey Disfrútenlo Vale, vale, cabrón Disfrútenlo, güey Julio Me gusta, güey Ahora sí Ahora sí Nos vamos A la Persianeta Gracias, amigo Ay, hace calor, güey Para todos los persas Para todos los persas Vamos, caracos Vamos, caracos Vamos, ray Vamos, ray 努, ray ри Ares, Ares, Ares Ares, Ares Venimos entrando en este momento a la Azteca. Como que uno no es consciente de que siempre vengo a la Azteca a ver al Cruz Azul o a ver a algún equipo. Y esta vez vengo con el equipo que va a jugar. Y es bastante surreal la experiencia, la neta. No mames, wey. Viste, wey. No mames, no mames, wey. Wey, que pedo, wey. Wey, que pedo, wey. Wey, que pedo, toño. ¡Vale! Wey, que va a ganar hoy, wey. Perzas. ¡Hombre! ¿Le dices eso a todos? No. No. No vas a percer. No vas a percer. No vas a percer. No vas a percer. Pues, gracias, Papá. Agregue. ¿ PHIL Okay, cabrón? Qué emoción. Qué certainly ganas. Un grande suerte. Familia. Estamos aquí como una hora no podremos ni ver el pinche juego. Probablemente no podamos ver... Kamour Loco vamos. vraiment no podamos ver el... 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 el concierto, pero bueno. Vamos para esa No sabía que me podía meter hasta acá Pero aquí está Piqué No lo puedo creer ¿Quieren decir que los presidentes de Estadio César? Dos horas después Vamos a ver ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, cabrón Acérquense Ya me ven El rapa se la come El rapa se la come Ya nos salimos a calentar Gracias Gracias Recupérense ¿Vale? Estos 15 minutos que vamos a tener de calentamiento Que nos sirvan para evitarnos el estrés que puedan tener Pero con lo que acabo de ver yo ahorita cabrones Salgan a disfrutar y a divertirse Está Piqué, güey Espera, güey Me pides, Kevin Agradec系 ¡Ceco, güey! ¡Buen因í! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!